Se le cree, pero también vamos a ver la experiencia de los hombres Vamos a ver, vamos a ver, Sugar ¿Alguna vez usted le ha tocado una así con un poquito? No, no Con canuta Ah, es que vos nunca has tenido una Vaya, ¿ustedes sí? Sí, pues la verdad uno de hombre Solo quiero saber si sí o no Sí, sí, sí ¿Chistín? Sí, sí ¿Chelito? Sí Sí Claro, sí Es normal Es normal ¿Pico? ¿Sapo? Sí, yo ya, mire, mire, a mí me gusta Pero este machito nos viene a decir Hasta trenzas hace uno Ajá, ajá, ajá Trenzas con esa la perdura Hay que mire Cuando uno está Cuando uno está Aquí a camarada le toca a alguna Ahí dice Sí, sí Con canutillo con menos Sí No, sí No, sí No, sí No, no, no 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 No, no, no No, 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 no La de Estados Unidos Que la vino a visitar aquí Con un mes La camara La camara La amiga de la Johanna La que nos vino a contar la norma Digo, de la Bessy La que nos vino a comentar A contar la norma La que tiene ahorita Solo ahí van 5 Julio 6 El hermano de la Jéssica 7 El hermano de la Jéssica El hermano de la Jéssica 7 Ajá, ajá El aquel, ajá Es el de la Jéssica Ajá, ajá Solo eran nuevecitos De así De así De así Pero si Duró como dos años Va Es que estaba bichito Todavía ahí Todavía No Todavía usaba calzonetas de hombre Sí Sí Calzonetas del Barça Usaba bastante La Johanna Así No, una que salía como Pasarrillo No, no Chores, pasarrillo Así ¿Así se pone? Como esto Pero hasta aquí Cabal De esos Y que ganaban la cuerdita Aquí van Ajá, cabal De esos del Barça Usaba la lluvia No, entonces Con Julio fue O sea que Julio fue No Julio fue Ah, entonces Hay otro más ahí Vaya Ese no lo hayamos contado No fue ¿No puedes componer? Julio puede ser Año Eso fue al principio Eso fue al principio Que no le gustó Mamá Julio Es que Julio debe ser No O fue Julio O fue un par de dedos Por ahí No, sabemos ¿Fue Julio o qué? Bien Bien No, no fue Julio No fue Julio No fue Julio Vaya Entonces Pero imagínense El drama que hizo Allá Por un pelo En las papas Ni siquiera En la carne En las papas Pero En el Salvador En Ecuador Y era colocho El pelo No No era chile No No Rubio Era No Pero imagínense Rubio Se hubiera imaginado Una rosadita Rubio Ahí Y Porque obviamente Obviamente Joana Obviamente era de mujer entonces ustedes hubieran acordado la rosadita algo así que que le verá y hasta quizás tal y era hecho así como que era macarrón porque siempre que uno en esos casos como que sopita no pero la cocinera era bonita era bonita y la despidieron que le despidieron por eso no es que todo tiene que ser hacia 21 así que imagínense a mí me llega a salir un pelo en el plato suyo porque mira gran melena como la tiene que la tiene bien amarradita y él estaba imagínense que no le caiga enfrente pero pasó de la picha con una con una cosita de comida y ahí le va a caer a ella usted quisiera yo le digo que cambia el plato yo también yo le pongo cero y un solo 00 un gran cerote papá pero pero la peor calificada a lo que para que no sabíamos cómo era de asquerosa me salió un pelito a mí ahora sabemos hasta pero con quechua ha comido dice el chelito está bien el quechua si le gusta a usted el quechua si le gusta como le gusta que la mayonesa y la mayonesa no le gusta mayonesa entonces a usted seco le gusta pollo ana el hot dog y así hemos hecho si hemos estado sin mayonesa los dos las papas tampoco nada no estás a no pero si hayas comido ojo digo hayas comido quechua y mayonesa bien ya no no así que no así que te gusta con quechua mayonesa pues es que si pero a veces solo le he hecho mayonesa y pregúntenle y a usted le gusta la mayonesa le gusta quechua vaya eso la cocina arroz en leche arroz en leche arroz en leche arroz en cochado quiero probar el arroz en leche arroz en leche es que ahorita no tiene sabor no tiene gracia no tiene gracia más allá ropa le falta le falta y esos almidones creo que así me quedo almidón ¿sabes qué te lajaste un poquito? la carmela ¿y cuál es rica la poleada? ¿cuándo tu yerno te pida comida china? ¿cuál yerno? ¿francí? ¿hoy lo quiere? no te creo ahora que está en Estados Unidos lo quiere hablaba de la tía Lidia ah jenny pero cuando estaba aquí él jenny lo mejor tiene para mandarle ¿dónde está? ¿dónde me manda? ¿dónde te interesa? papá papá si mirave si mirave como Franklin anda ahí en la batalla de la melisa dice que ella le dice a la melisa conectate para que Franklin te mande y que le dice imagínate como ella le dice con la cuca con la melisa le dice le dice yerno tira pues tira yerno ahí sí es yerno y cuando estaba aquí pobrecito como lo agarraba no me digas que vos sos como la Lidia al final ¿cómo? a ver es negra interesada solo si están en Estados Unidos si es de allá sí y como ella tiene el carro el bicho no pero veas que ni la Jenny están interesada porque yo a veces le molesta con aquel con el diablo y ahí dice ni me mencioné a ese tal portal o sea que o sea que ni la Lidia están interesadas como vos Jenny o sea que imagínense aquí se aprovecha de Joel y en Tik Tok y allá de aquel papá y no es nada ahora dicen que hasta textea ella con él para pedirle favores para con tu yerno con el de Estados Unidos después que lo tenía bloqueado ahora hasta le dice mira yerno crees que me hace el favor de sacarle esto a la melisa porque no tengo nadie más que lo saque imagínate y cuando estaba aquí ¿cómo se enojaba? ajá cabal cabal solo porque no está aquí está desgraciado dijo no porque yo ah así cabal cuando uno no tiene nada cuando ya tiene ahora te vas para allá para que me masticame ya vio imagínate ahora hasta por unos pesitos hasta escribiéndole así son interesadas esperate que llega a venir el bicho imagínese o sea que si a vos te sale un marido para una bicha tuya hija tuya solo porque está allá y tiene piso no, no, no estamos hablando de vos es una mamá sinvergüenza vamos a decirle a la Nayeli vamos a decirle a la Nayeli que la mamá la va a vendir la va a vendir yo no creía así porque se hablaba de la Lidia camarada en la cara le cae vuela no vas a creer lo que acaba de decir tu mamá no, de verdad no lo escuchan ahí no vas a creer no vas a creer acaba de decir no hola 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 visita yo lo hago 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 como estamos a visita como estamos a visita la tenemos bien controlada pero bien controlada mire allá en la cocina le están quemando los error allá le están quemando mire 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 ajá ajá así vienen después ajá de ahí vamos vamos para la Nayeli no vas a creer lo que dijo tu nana eso es cierto es verdad y estamos detestido jamás jamás nos imaginamos que la Jenny fuera así si nunca jamás jamás pero yo lo siento la verdad lo siento por vos y por la cuca si porque ese tipo de cosas de una madre no tan correcta no tan correcta es que ese es el ejemplo que le da es así exacto ¿Han?